Espera, espera. Tengo un tema de que alguna vez hablamos de tema de inversiones, que tenemos invertidas cosas, que poquito por acá, poquito por allá. Y ahorita yo creo que mucha gente sabe, porque está siendo muy sonado, el tema del Bitcoin, que se cayó. Sí. O sea, ha tenido ahorita una época terrible, que está costando ahorita creo que 16 mil dólares un Bitcoin, cuando hace 8 meses, 9 meses, o un año, costaba 60 mil dólares, y hoy cuesta 15 mil dólares. Es terrible lo que está pasando para la gente que tenemos invertido ahí. Sí. A ver, ¿nosotros tenemos? Sí, sí tenemos. Nosotros tenemos, ya lo habíamos contado en un podcast, ¿no están los ahorros de la vida metidos? No, no, porque sabemos que... Sabíamos el riesgo. Bitcoin es de riesgo alto, entonces era más bien casi casi las propinas, ¿no? Que son extra. Casi casi no eso. Lo que... El extra que tenemos. Lo que le decía Irving, vamos a invertir en Bitcoin, la suma, que si la perdemos totalmente, no nos afecte para nada. Sí. Y bueno, o sea, no lo hemos perdido, porque al final ahí está. Sí, claro. Si tú nos hagas el Bitcoin, no pierdes nada. Claro. O sea, el Bitcoin hoy vale poquito, ¿no? Pero tenemos nuestra cantidad de Bitcoin. Si mañana regresa a costar otra vez 60, 70, o lo que sea, pues recuperaremos y ganaremos. Sí. Pero hoy, hoy sí tenemos ahí pérdidas, ¿no? Ahora, confiamos en que esto que estamos platicando no es ningún... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen estos canales de inversión? Que no es una invitación a invertir, ¿no? Cada quien que estudie sus... Claro, sí. Donde quiera invertir. Les contamos nuestra experiencia. Yo confío en que esto se va a recuperar. Yo también. Además, la inversión que hemos hecho es a largo plazo. Claro. No es por unos meses o por un año o dos. O sea, no... ¿Tú hoy en día sigues pensando que fue buena idea invertir? Sí. Ok. Eso es bueno. O sea, mientras no te agarre como el pánico de decir, no manches... Es que yo una vez que te he dicho de que esto va para largo, ya yo ni sabía que bajó. O sea, yo ni lo veo. Yo no veo el precio. Bueno, yo sí lo estoy viendo porque, bueno, las noticias y... Al final sigo muchas cuentas en Twitter de esto. Entonces, pues, me leo ahí los análisis, lo que dicen, de cómo va, cómo sube, ¿no? Aparte, me llegan alertas. Tengo alertas activas de cuando sube, cuando baja. Bueno. Entonces... Pero yo también creo que es buena idea. O sea, que fue buena idea, que lo sigue siendo, y que esto que hicimos fue a largo plazo. Sí. Pero, por ejemplo, pasó los NFTs. Ya alguna vez platicamos que es un NFT. ¿Cómo lo resumes ahorita en 30 segundos que es un NFT? Este, pues, que la gente ya debe de ubicarlo, ¿no? A ver, un NFT es... Un... Uy, qué difícil, ¿eh? O sea, imagínate, una fotografía de mía, una fotografía mínima mía que yo digo que es la fotografía original. Aunque tú en internet, aunque tú puedas poner el control B, control C, copiar y pegar... Sí. Solo existe una original. Sí. Que es la primera. Entonces, yo certifico que esta es la original. Y este es un NFT. Esto es un NFT, ¿ok? Justin Bieber, a inicio de año, compró un NFT que costaba 1.5 millones de dólares. Hoy cuesta 75 mil dólares. Bueno, pero siento que es también como el Bitcoin. O sea, que ahorita, pues, baja. Pero, pues, después va a subir otra vez. Digo, no sé si va a subir a la misma... A lo mismo precio del que Justin Bieber compró, pero yo creo que sí va a subir. NFT es mucho más joven y más nuevo que el Bitcoin. Sí, que el Bitcoin, sí. Entonces, bueno, yo creo que sí. Yo creo que está siendo... Será y va a ser un invierno duro. O sea, un invierno me refiero que va a ser como una época bastante larga donde el Bitcoin va a estar muy bajo. Pero yo creo que sí va a llegar el momento donde va a repuntar. Aparte también ahorita, porque como está cayendo todo eso del Bitcoin, muchos proyectos de criptomonedas están quebrando. Bueno, sí, porque el Bitcoin es como el más grande de todas las criptomonedas. Entonces, si Bitcoin cae, cae todo lo demás. Pero como están quebrando... O sea, ese es Bitcoin, ¿no? Y esos son otros proyectos. Pero cuando quiebra un proyecto de criptomoneda, como quebró, como ya hay muchas pérdidas y hay gente que se quedó sin dinero, el Bitcoin cae. Porque como que pierde la confianza en el tema cripto. Yo no creo que el tema Bitcoin vaya a desaparecer. Yo sigo creyendo que va a ser la moneda del futuro. Pero hoy en día, por todo lo que está pasando, pues están... Está haciendo como... Se está fracturando la confianza. Y va a ser una época muy larga de precios así. Y que va a haber muchas pérdidas. Pero bueno. Bueno, es riesgo, ¿no? Al fin y al cabo. Oye, aparte... Bueno, última cosa que quiero hablar de esto. Es que ubicas al presidente de El Salvador. Nayib Bukele. Bukele, sí. Es que él confía mucho en el Bitcoin. O sea, él fue el primer país en el mundo en legalizarla. En hacerla... Y que hay ATM, ¿no? Sí. Es moneda oficial. Cajeros. Sí. Y que tú tienes una wallet oficial del gobierno donde puedes guardar tus... Tus Bitcoins. Bueno. Él hace un año hizo una compra de... Espectacular. Espectacular de Bitcoin. O sea, de las arcas del país. O sea, del ahorro del país. Compró Bitcoin. Hace un año. Bueno, más. Bueno, ha hecho como varias compras. Pero me refiero, compró cuando el Bitcoin estaba en 50. 40. 50 mil. 60 cas. 60 mil. Uy. Uy, uy, uy. Pausa. Hay que... Hay que... Sí. Reiniciar cámaras. Sí, exacto. Reiniciamos cámaras y seguimos platicando rápidamente de esto. Listo. Regresamos. Rápido concluyo con esto para cerrar el podcast. A ver. Entonces, el presidente de El Salvador invirtió parte de las arcas del país, de las reservas del país en Bitcoin. Hoy tiene una pérdida de El Salvador más o menos del 60%. Oh. Y él sigue confiando en que Bitcoin va a ser la moneda del futuro. Y él dice, voy a seguir comprando. Cada mes, un Bitcoin. O cierto número de Bitcoins. Esto puede ser un super acierto. O no. O un super fracaso, ¿sabes? O sea, esto solamente el tiempo lo va a decidir. Pues sí. Porque el día de mañana El Salvador puede ser uno de los países más ricos del mundo. Uh-huh. Porque Bukelec tuvo la visión. Uh-huh. Y puede ser un acierto. O no. Puede ser un héroe o un perdedor, ¿no? Prácticamente. O un villano, ¿no? A mí me parece... O sea, yo creo que sobrevivirá. Yo creo que pasará esto. Regresará. Y regresará otra vez esta codicia de la gente a comprar, a comprar, a comprar. Hoy hay mucho miedo, ¿no? Y muchos quieren vender y no comprar, ¿no? Yo creo que regresará. Pero es que también así se hacen los ricos, ¿no? En momentos estos como tan difíciles de que costó 60. Diga, pongamos, costó 60 dólares un Bitcoin y ahorita cuesta 15. Pues sí, mucha gente se asusta y dice, pues mejor pierdo el 50%, pero al menos sigo con mi otro 50. Pero en este momento es donde hay gente que aún así aguanta. Y que compra más porque está como en promoción. O inclusive compra más porque dicen, no, ahorita está muy barato. Y mañana son los nuevos ricos. Y mañana son los nuevos ricos que después ves TikTok donde te preguntan, ¿tu casa cómo te dice tu casa? Pues en Bitcoin, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es posible? Y pues, bueno, suena fácil, pero en estos momentos tan difíciles es que hay gente que confía o ve que sí va a haber cosas en el futuro más de valor. Esto no es ninguna, otra vez lo digo, esto no es ninguna, es que no sé cómo lo dicen los videos estos. No son consejos profesionales. Exacto, no son consejos profesionales de inversión. Cada quien debe investigar y decidir qué hacer. Es nuestra experiencia. Es nada más contamos, es así como echar el chal y contar lo que, cosas de las que leemos porque al final estamos metidos en eso, ¿no? Sí, de hecho se nos ha preguntado que platiquemos de las inversiones que hemos hecho y que cómo nos va con eso. Entonces, bueno, esa es una de algunas que tenemos. Tenemos CETES. Bueno, ya hablaremos en otro podcast de CETES, ¿no? De cosas que hemos comprado. Que los CETES van muy bien. De hecho, el otro día me metí a ver los CETES y le digo a Dana, oye, no manches, van muy bien los CETES. Sí. Pero bueno.